Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo una herramienta que seguro te va a resultar súper interesante si estás en el mundo de sell hosties, si tienes tus propios servicios levantados o si simplemente estás trabajando con Docker y quieres estar al tanto de lo que sucede con todos los contenedores que tienes en funcionamiento La cuestión es que hace, pues yo te diría que más o menos un año pues encontré una motivación importante para poner esto de un servicio de monitorización de Docker en funcionamiento Y es que, pues, normalmente si tienes contenedores en funcionamiento, si tienes servicios autoalojados tienes el problema de que tienes que mantener todos esos servicios en funcionamiento Y esto, quieras que no, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes Las ventajas las tienes claras Quiero decir que al tener tú los datos, tú eres el propietario de los datos y no dependes de nadie más Dependes única y exclusivamente de que ese servicio esté en funcionamiento Y ese es precisamente el problema Que tienes que asegurar que el servicio está en funcionamiento ¿Y cómo lo haces? En general, pues no tienes grandes problemas porque la mayoría de estos servicios son bastante estables y no tienen problemas Pero ahí lo he dicho, son bastante estables De vez en cuando, por algunas circunstancias, pues el servicio se rompe y te has quedado con una mano delante y otra detrás El problema no es ese El problema no es que el servicio caiga El problema es que no te enteres de que el servicio cae Si, por ejemplo, estás alojando, estás hospedando una web La página web de, por ejemplo, no te sé decir, un restaurante Y por la circunstancia que sea, esa página web cae Lo importante es que lo recuperes cuanto antes Y para esto tienes que estar informado Así que, como te decía, pues implemente un servicio en Docker Un servicio implementado en RAST Que lo que hace es, básicamente, informarte de aquello que quieres que esté informado En referencia a los contenedores Para ello se conecta el socket de Docker Y cada evento que se produce, pues en función de los parámetros que tú hayas establecido Lo monitoriza o no Y en caso de que tú hayas o tú quieras estar informado de ese evento Simplemente tienes que configurar dónde quieres que te informe Y puede ser en Telegram, en Mattermos, en Discord, en ThinkObserve Y recientemente he añadido tres más Que son Matrix, RabbitMQ y Mosquito De forma que cualquier cosa que suceda en cualquiera de estos servicios Vas a estar enterado inmediatamente Siempre que lo tengas monitorizado Así que, yo el ejemplo te lo voy a poner con RabbitMQ Pero lo podemos hacer con cualquier otro de los servicios Probablemente haré un siguiente vídeo En el que te mostraré cómo puedes hacerlo con Mosquito Pero por ahora me voy a quedar con RabbitMQ Por aquello de que tengo que levantar menos cosas para que lo veas Así que, vamos al turrón Lo primero que voy a hacer es Levantar RabbitMQ Para esto ya tengo preparado aquí Un contenedor Docker Que te lo voy a mostrar Bueno, voy a hacer esto un poquito así Te lo voy a demostrar aquí Voy a hacer esto un poquito más grande Así se ve bastante bien Vale, sí BIM Te voy a mostrar el contenedor El contenedor Docker Compose Bueno, espera Voy a llevarme esto a la ventana cero Vale, ahora Aquí lo tienes Vale, es bastante sencillo Simplemente llama a la imagen RabbitMQ He puesto estos puertos Para poder acceder desde fuera Voy a modificar un momento esto Porque esto no me hace falta ya He puesto como usuario y contraseña De RabbitMQ Guest Y además he hecho un volumen Para poder Vaya, para que los datos sean persistentes Bueno, pues nada Esto ya lo has visto Voy a levantarlo Ya lo tengo levantado Y ahora me voy al 9 Creo que era Pues no Al 0 Aquí está Vale Y aquí en el 0 Voy a irme a RabbitMQ Que al localhost 9090 Que es donde tengo Levantado yo El RabbitMQ Como habéis entrado directamente Porque como he estado haciendo pruebas Esto ya funcionaba Y ahora lo que voy a hacer Es crearme una cola Que se va a llamar Docker Ya está aquí creada Aquí tenemos la cola Que ves que ahora mismo Yo creo que está vacía Lo siguiente que voy a hacer Es irme a A mi servicio Bueno, me voy a ir a la 8 Que ya se ve bien grande Zden Y ahora te voy a enseñar MiConfig.yaml En el MiConfig.yaml Tengo varias cosas Lo primero es Que lo tengo puesto En modo debug Que lo voy a poner Sí, en modo debug Lo voy a dejar El siguiente Es que se monitorice Siempre Salvo Que tenga puesta Esta etiqueta Que es Es.atareado TheMonitorage En verdad True o False Pero esto ya lo veremos Más adelante Y luego aquí Como verás Tengo diferentes eventos Como puede ser El evento de HealthStatus El evento de Destroyed El evento de Stop Y el mensaje Que me va a mostrar En el caso Que se produzca Cualquiera de estos eventos Vale Lo mismo hay para imágenes Lo mismo hay para Redes Para volúmenes Todo esto está Vale Y ahora Lo siguiente es Que publicadores Me van a dar Feedback De cualquiera De los eventos anteriores En principio Solamente tengo puesto A TrueRabitMQ Que lo puedes ver aquí En Ablet Igual a True Y tengo puesto El usuario Y la contraseña Aquí lo voy a cambiar También Le voy a poner Localhost Y ya está Voy a levantarlo Ay no Espérate que no lo quiero levantar Con Docker Sino que lo voy a hacer Con Rust Esto es así Porque yo ahora mismo Tengo aquí En modo Rootless Y no me está funcionando bien Si hago cargo Run Ya se está ejecutando ¿Ves ahí? Me lo voy a llevar al cero Creo que era Aquí ya lo tengo Vale Perfecto Aquí ves Lo que estoy monitorizando Y aquí lo que voy a hacer ahora Es lanzar un contenedor Cargo Digo cargo no Docker Run Hello World Lo ejecuto ¿Ves? Aquí ya me muestra Que ha lanzado Un mensaje al RabbitMQ Aquí lo ves Aquí ves el mensaje Vamos a echarle una mirada Porque aquí podemos Traernos el mensaje Si ves el mensaje Que he puesto es Bueno Aquí hay varios mensajes Uno ves Que A ver El contenedor ha muerto Se ha creado el contenedor Vale Vamos a traernos 100 mensajes A ver lo que nos trae Bueno Básicamente nos trae dos Uno Que es Que se ha creado el contenedor A ver si lo puedo hacer Un poquito más grande Pues no No puedo Creado el contenedor Arrancado el contenedor Muerto el contenedor Todos estos Los tengo disponibles Directamente en la cola Igual que los he metido En la cola de RabbitMQ También los podía haber metido En Utilizando Mosquito MQTT Con Telegram En fin Todo es el mismo Simplemente he utilizado RabbitMQ Porque es muy sencillo De mostrar Ya has visto que tiene La interfaz gráfica ¿Qué más cosas Te puedo enseñar de esto? Vale Aquí Simplemente te lo he lanzado Utilizando esto Pero si ahora pongo Un label A ver No lo puedo poner aquí Lo tengo que poner antes A ver si lo tengo aquí guardado Aquí Mira Voy a hacer esto un poquito más grande ¿Vale? Si te fijas Voy a otra vez Aquí No se ve muy bien Ahora Si te fijas Lo que he añadido Ha sido Docker Run Menos menos label Es atareado Monitorize Igual a true Y que lo ejecute ¿Vale? Ahora si lo ejecuto Ahora Aquí Vuelve a aparecer Y ahora sí que tengo Tres eventos Pero ahora voy a hacer lo mismo Pero en vez de que ponga True Voy a poner false Con esta etiqueta Pongo false Y lo que vas a ver Va a ser que Si bien Se ejecuta A ver No es lo que yo quiero hacer Vale Ahora verás Que cuando lo ejecute Aquí Va a aparecer Los mensajes Pero no se va a enviar Fíjate Aquí A ver si me deja Que no me va a dejar Por hacerme Bueno En fin Lo voy a lanzar ¿Ves? Lo ponen Depuración A ver Otra vez ¿Ves? Si te das cuenta Como está false El número de Mensajes en la cola Sigue siendo 9 Se ve muy justito Pero quería que vieras esto Voy a moverlo aquí Y me voy a llevar Esta ventana Al 8 Para que se vea Un poquito mejor Esto aquí Y ahora lo voy a volver a ejecutar ¿Vale? Pero en verde Con la etiqueta A false A false Lo voy a poner a true ¿Ves? Ha subido el número A 12 Ahora podemos Purgarlo Le decimos Que sí Y hemos pasado A ver A que ya tenemos 0 Al pulgarlo Ahora si lo vuelvo a ejecutar Con el monitorizar A true Me va a volver a añadir Otra vez 3 ¿Ves? Ya ha metido 3 En la cola Vale Alguna cosa interesante Vamos a ir a Ven Voy a cambiar Esta por esta pantalla Y te voy a enseñar Mi config.yaml Para que veas Algún detallito Si te das cuenta Aquí tengo que El nivel de Depuración Es de bug El mejor dicho De log Es de bug Para ver toda esa información Pero lo puedes poner A info O incluso A warning O a error Para que solamente Te muestre Los errores Y luego Esto Del Monitorize Always Lo que hace es que Si lo tienes a true Va a monitorizar Todos los contenedores Si ahora lo ponemos a false A false Lo que va a hacer Es justo lo contrario No va a monitorizar ninguno A ver Lo tengo en el 9 Lo tengo aquí Vale Lo tengo aquí Voy a hacer A ejecutarlo otra vez Cargo Run Y ahora me voy aquí Ya lo tengo Y ahora si ejecuto Un docker run Monitorize Ahora si en el monitorize Si le quito La parte de monitorize Si te das cuenta Si bien se ha ejecutado Si nos vamos aquí A esta pantalla A ver A la 8 No se ha publicado nada Porque Con esta opción Que te he mostrado Lo que hay que hacer Es justo Ponerle siempre a true Para que se monitorice O sea Estamos haciendo Justo el proceso Inverso al anterior Ahora si pongo true Aquí si que se ha monitorizado Y ahora Verás que pasa De 3 A 6 ¿Veis? Ya hay 6 Mensajes encolado 6 Ahora ya De nuevo podemos Purgar todos los mensajes Y como verás aquí El número de mensajes encolados Pasará a 0 Y ya está Esto es así de sencillo Ya te digo Igual que esto Está integrado Para otros servicios Y no solamente esto Si no Si vamos al BIM A mi config No al sample Sino a este ¿Ves? En el caso De que esté Que se ha destruido Un contenedor Que se ha parado Que se ha creado Que se ha muerto Estos son algunos Pero si te das cuenta Aquí arriba También tienes En el momento Que es attach Commit Copy Create Destroy Detach Die Exec Create Todos estos Se pueden monitorizar Y puedes poner aquí Lo que quieras La información que necesites Decirte que Estos mensajes Están implementados En Jinja 2 Con lo cual Es fácil de modificar Aquí en lugar De poner hostname Puedes poner Este es mi host Y bueno Y entre dobles llaves Hostname Y así tienes Mucha más información Lo mismo tienes Para el caso De las imágenes Que tienes todas Estas imágenes Para los volúmenes Y para las redes Si te das cuenta Aquí justo Debajo de Debajo de A ver Si lo encuentro Por ejemplo Este Name Volumen Aquí tienes Un monitorize True Esto lo que hace Es que monitoriza Los volúmenes Si le pones False No te lo va A monitorizar Y si Bueno Evidentemente Si no ponen Ningún evento Tampoco Bueno Tienes que poner Los eventos Entre dobles Corchetes Y ya está Esto es lo que Quería contarte Ya te he enseñado Otra herramienta Súper interesante Y nada más Espero que te haya gustado Este vídeo Y nos vemos En un siguiente vídeo Recordate que En las notas del vídeo Vas a encontrar Enlaces a todo esto Que te he mostrado Venga Un saludo Y nos vemos En un siguiente vídeo Hasta luego Chau 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 Chau